hola buenas disculpa te puedo cantar una canción estudiando serenatas mucho gusto javier pero si puedo de volada en lo que tiene tu pedido ¿sí? bájate ¿cuál echamos? espérame tantito, espérame tantito ahí te voy ¿cuál echamos? ¿caliente? ¿una con besito o qué? oye andamos alegres señorita, no déjame de calma ah muy bien, es por empezar el día esa vez este güey al que sé que tus labios me confirmara que me querías ya lo sabía ya lo sabía ya lo sabía porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía que me decía destino corazón homicidio cerca del cielo que me intenté tus ojos que es todo que quiero, que quiero antes de que tus labios me confirmara que me querías ya lo sabía ya lo sabía tan 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 jajaja hola que tal me llamo Javier Andrea Andrea mire le digo y este pero a ver cómo está el rollo trabajas Uber pero ahorita vas a hacer una boda porque vienes tan guapa hay que mantener esa discusión jajaja ah la viejola sabe bien que traza perfecto y va muy lejos ahorita no me estoy esperando el video ya tiene rato jalando acá de Uber o que y si sale para lo que hay para lo que debe de ser y este eres muy guapa muy 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 chula estábamos dando vueltas por aquí diosito santo yo le dije a mi productor le dije de seguro el novio es el del Uber y ella la está esperando no y alguna vez se le va a hacer un ataque a corazón me va a creer que no por tanto a quien eres tengo 20 20 años y te llamas me llamo Andrea Andrea crees es que estoy muy seguro yo conozco a mi gente crees que me puedes pasar en tu Instagram claro lo puedes poner ahí en tu celular y de ahí nos pasamos que le cantamos que más le cantamos oiga no sé si cantarle o pedirle un café un Uberitz ah si ya tiene todo el Uberitz ahi esta era Irene carnal Andrea guión bajo Andrea punto Alvarez ah no eres un Uber guión bajo hay tapa que oiga hírala hírala que fresona ella era jajajaja que Uberitz yo estoy seguro que es la Uberitz más bella de todo México estoy muy de acuerdo ya te lo hizo que eres bella claro jajajaja le aventamos esta rulita carnalo o que si 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 ok estaba la acabo de prender a ver si te gusta vamos a ver tenemos tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver de todo este corazón de todo este corazón y que entre el cielo y tu yo me quedo contigo que si no hay un minuto de mi tiempo a ver si no va hasta quedar en deuda conmigo mismo jajajaja y todavía preguntas si te quiero y tu de que vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero por el tiempo ay diosito miren los ojos que bonitos están señorita pues la guayaja por que siga cambiando está bueno muchísimo gusto muchas gracias yo las bendiga muchas gracias igualmente a ver si tengo la suerte algún día de pedir a algunos taquitos y que llegue uno de ellos jajajaja vámonos luco guardando todo esto una vez